Vale, vamos a ver el siguiente juego de este Descubre con enlaza. ¿Qué se llama? Backpack Hero. Bakupako. Hiroru. Y se ve pequeñito. A ver, opciones. Juega lo en inglés, laza, ¿sí? Ah, ya me lo habéis cambiado, joder, qué rápido sois, tío. Está traducido como el culo, vale. Pues inglés, de acuerdo. Resolución borderless. No se ve muy crisp. No se ha guardado la resolución. ¿O sí? ¿Teclado y ratón o... Mando al chat. Bueno, vale. Lo veo un poco desenfocado, pero bueno. ¿Te crees ratón? De acuerdo. Juega a Zolazar, este te va a picar. Puede ser. He oído cosas muy buenas. Este juego estuvo en Early Access mucho tiempo. Pero recientemente, como hace un mes o menos, salió la 1.0 y me dieron clave, por cierto. Gracias a los devs por la clave. Así que vamos a probarlo. Story Mode, supongo que sí. Nueva partida. Lo que he oído de este juego es que es un simulador de inventario. Plantarkov. Promete. A mí la traducción me hizo devolverlo porque era horrible. Tengo que volver a comprarlo. La traducción que dices que está mala, Diem, ¿es de cuando lo probaste por primera vez? ¿Hace mucho tiempo o recientemente? Que me contraten de traductora. Vale. Tremenda mochila. Con solo 6 huequecitos. 9 huequecitos. Perdón. Mapa. Move here. Vale. Aquí estoy. ¿Cómo dices? There I am. I have been doodling on the map. Me he estado distrayendo con el mapa. Dejarle un poco el volumen. Añade todos los objetos a tu mochila para continuar. Puedo darle... Puedo rotar. Vale. Hostias. Entiendo. Consumible. Añade 2 de energía. ¿Y mi energía? Frogbuckler. De acuerdo. Me obligan a... Ya está. Ya está añadido. Ah, coño. Que hay una espada también. Perdón. Ya está. Pensaba que los ítems iban a salir aquí al lado. Sorry, sorry. No sabía que la espada era también... Parte del loot. Pensaba que la espada ya venía del principio. En combate, clica los objetos para usarlos. Debes derrotar a los enemigos para continuar. Muchos objetos, incluyendo la espada y el escudo, requieren energía. Una vez que estás sin energía, terminará tu turno. Entonces el enemigo actuará. ¿Vale? Ah, y aquí tengo la energía. Terminamos turno. Puedes ver las intenciones del enemigo sobre su cabeza. Seleccionando, puedes aprender más. Vale, pasando el rato por encima, ¿no? Cuando los enemigos planean atacar, puedes usar el escudo para bloquear. Bloquear absorbe daño y te previene de recibir daño. Muy bien. Se ha puesto 14 de escudo, el cabrón. Y ahora es cuando va a atacar. No tendría que haber usado el escudo antes. Termina el turno. ¿Y se va a volver a poner escudo? Muy bien. ¡Level Up! Elige cuatro espacios. ¡Hola! Para ampliar el inventario. Vale. Voy a elegir estos dos. Los Level Up son espacio de inventario. Me parto los cojones. Hay muchos objetos y mucho que descubrir. A veces puede ser... Puede agobiarte. Overwhelming. Puede abrumarte. Eso. Incluso para un héroe de mochila. Si te sientes confundido, dale al menú de contexto o a un objeto para elegir la opción de ver carta. Cuando veas una carta, puedes pasar el ratón por encima de las partes de la carta para que salgan explicaciones. ¿Vale? Por ejemplo. Poción acídica. Hace 12 de daño a todos los enemigos. Interesante. Pero se consume, evidentemente. ¿Esto qué es? Accesorio. Adjacent and diagonal armor gets más un block. Como miran la mochila. Plant accessory. Each turn adds one spikes to self. Que me pegan y reciben uno de daño. Básicamente, cuando me pegan. Cura 10 de vida. Y una llave. La llave, por supuestísimo. Curar. Y una de estas. Termina, amo. Al siguiente piso. Qué chulo. Concepto muy simple. Pero tiene pinta de adictivo. ¿Qué es esto? Algo para coleccionar. Un evento desconocido. Evento desconocido. Siempre. Ah, tienda. Un trader. Ah, no, no, no. Espérate. Get a rare item of the same type. Your snout wiggles. As you inhale a musky odor. Someone here is in need of a bath. You turn around and standing there is a rat. You never heard him come out. Let's make a trade. He says. I'll give you a rare item of the same type. ¿Le tengo que dar yo algo? Vamos a probarlo. Sí, tenemos que darle algo y nos va a dar algo más raro. Le voy a dar la espada, así de loco estoy. Toma el objeto y lo examina. ¿Qué te parece esto? No puedes decir que no. Pues vale. Puedes usar una vez cada turno. ¿Solo una vez? Vaya por Dios, hace más daño. Pero solo puedo usarlo una vez. This item is refreshed and can be used again this turn. Ah, espérate. When an item in this column is used. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Significa que tengo que usar otro objeto en la misma columna? Bueno, vamos a probar. Que cuando es una item que tenga la misma columna, el problema es que, claro, no me caben más columnas salvo que lo rote y ahora mismo no puedo rotarlo mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Más 5px? Vale. ¿Un fofre? ¿Me cago en todo? Otra llave. Poison Star. Añade 3 de veneno. El problema es que quiero mover esto. Puedo sacar el alimentario y reorganizar. Oh, genial. Vale. En ese caso... Ah, mira. Si pasa el rato por encima te señala lo que... De acuerdo. O sea, que si uso ahora mismo la espada y el escudo un mismo turno, puedo volver a usarlo. La espada. Creo que es lo más óptimo que se me ocurre ahora mismo. Y si quiero un turno mega loco de hacer daño... Bueno, no, espérate, porque solo puedo usarlo una vez más. Vale. Me sirve. Dejo las estrellas ninja. Esas. De acuerdo. Van a atacar los dos. Pues voy a pegar. Escudo. Pegar. Tengo que atacar al primero por cojones. Ah, no, no. Podría haber enfocado el segundo. Bueno, ya estamos. Así que... Puedo matar a uno si me tomo esto. Y así hago espacio en el inventario. Voy a hacerlo. Ah, y recupero el uso. Guay. Y me pongo más escudo. Y me pongo más escudo. Con esto va a ser suficiente para evitarlo. Le puedo tirar una de estas y hacerle daño. Ah, podría haberla usada al principio. Es para todos los enemigos. Puedo volver a usar esto. Pero no voy a matarlo. Y no puedo usar más veces esto. Voy a acabar el turno. Bueno, puedo volver a usar esto si quiero, pero... ¿Se me guarda el escudo? No, no se me guarda. ¿Qué es esto? No va a tomar ninguna acción. Ok. Prefiero tirar cosas. O sea, no me gusta tirar cosas, pero bueno. Por ejemplo. Objetos. Ay, Dios mío. Armaduras. No, por favor. Ya está la cámara saludando. ¿Cómo? ¿Está fallando el... Snap camera? ¿O qué? La cámara está fallando. Vale. Vale. ¿Qué son esos huecos? Ahora. Ya está. ¿Qué me llevo? No tengo mucho espacio. Puedo reorganizar algunas cosas, pero bueno. Addison and Diagonal Armor gets más un block. It's turn. Uh. Lástima no poder... No puedo llevarme las cosas puestas. Por lo que parece, ¿no? Ah, las almas adyacentes reciben más uno de daño. Hostia, qué guay. Y añade dos de bloqueo. Me interesa más este, creo. Pero... Suerte. ¿Cuánto ocupa? Ok. Lo mismo que esto. Qué putada. No, espérate, espérate, espérate. Vale. Este ítem flota. Reciben más uno de daño la espada, si se lo pongo al lado. Tengo que usar las cosas en combate, ¿eh? Me estoy dando cuenta. ¿Y si tiro esto? ¿Qué es esto? Hace cuatro de daño. Claro, pero ocupa poquito. Es lo bueno. Gasta uno de energía. A ver, ¿puedo hacer así? Uy. No, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque flota. Quería ponerlo aquí abajo. Hostia, qué gracia. Vale, espérate. Puedo hacerlo. Quería hacer... Epa. Quería hacer esto. Esto. Porque añade más uno de daño tanto a esto como a esto. Ah, pero tengo que usarlo. No se gasta igualmente, pero es uno de energía extra. A ver si lo puedes usar la espada una vez. ¿Por qué? Si uso el... Esto no gasta, ¿no? O sea, esto se queda aquí. Sí. Ah, claro. Es verdad, es verdad. Cierto, tenéis razón. Porque tiene que estar en la misma columna. En horizontal. Hostia, tío. Tiene chicha esto, ¿eh? Añade 25 para bloquear. Guau. ¿Puedo hacerlo de alguna manera? Yo creo que no. Necesito más espacios. Me voy a ir así. Me voy a ir así. Que sea lo que Dios quiera. A ver lo que pasa. ¿Qué es esto? Angry, buen ataque. Añade más uno de rabia. Habrá que matarlo en un turno. Lo bueno es que empiezo con 5 de escudo. Ahora. ¿Ostión? Ostión. A tu casa. Vale, 4-3. Tengo 5 de escudo. Nos ponemos un escudito. Puedo volver a usar esto, parece. Y le quitamos... Se va a poner 5 de escudo él ahora. Vamos un poco agresivos. Tenemos una cura. No, no. Ya no pondré huecos a lo loco. Desde luego. 12 de escudo. Venga. Espabilado. A ver. Estrellas ninja. Drowing Star. Dardos. Hace 10 de daño a todos los enemigos. 12 a todos los enemigos. Otra llave, tío. Voy a tener que empezar a dejar llaves, ¿eh? ¿Y esto? ¿Cuánto ocupa? Lo mismo que la espada. 9 de daño. Hace 11 de daño. Claro, hacía 10 de base. Añade 3 de debilidad al enemigo. Más 1 al coste de energía para este turno. Vale. O sea, puedo usarlo dos veces, pero me cuesta 3 de energía. Pero para los turnos en los que no tenga que usar armadura, está bien, la verdad. Y mete debilidad. El azabónico arriba a la izquierda de la tiqueta del ítem depone en cuadritos de los huecos que usa. Ah, es verdad. Entonces usa solo dos. Está rotísimo esto. Vale. Lástima no poder romper las cosas o algo así a cambio de, yo qué sé, recursos. Pasa que también me ocuparía en espacio. O monedas. Supongo que monedas. Estaría bien. Igual más tarde nos dejan hacer eso. Por ejemplo. El palo engaña, sí, sí. El tremendo palo. ¡Uy! The dungeon is collapsing. Quiero eso. ¡Ah! Me han cerrado un combate, entonces. Me cura 5 de vida. Con nada. ¡Qué guay! Parte 2 de 3 de la cripta. ¡Dios! ¿Pero y este pateo? Aquí no hay nada, ¿no? Yo vengo por si acaso. No hay una mierda. Cofre. O sea, daño no es tranquilita. ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Una cimitarra! Hace 7 de daño. Cuando se destruye un ítem adyacente más 1 de daño este combate. Uf, parece una mierda. Y eso que pone que rare. ¿Y ocupa cuánto? 3. Parece tremenda caca. No sé. Hace 6 de daño. Another slime sword will be created at the end of combat. Interesante. Y otra de estas. No quiero nada. Es para ciertas builds de consumibles. Entiendo. Si estás todo el rato gastando cosas, lo puedo ver. Eh... Want to see what I have today. ¿Es un mercader o algo? Cost 20. Filtered sword. Va añadiendo de daño. Cada turno. Eso está bien. Leather cap. Otra vez el ítem que flota. Toxic kunai. No quiero nada. Me siento raro. See you later. No gastan además nada, tío. Qué guay. Vale. ¿Me lo puedo cargar? 10. Le añade debilidad. Tengo 3 turnos. Podría pegar. No. No lo puedo matar. Pero si uso esto, a lo mejor sé. Tendría que pegarle otra vez y comerme daño del otro. Podría haber seleccionado al otro, de hecho. Lo bueno es que está débil. La debilidad que hace... We will reduce 3 damage when attacking. Amigo. En ese caso... Una hostia cada uno. Y así me hace 2 y 3 de daño, que es mi armadura. 5 head. Pues me han hecho daño. We will reduce 2 damage when attacking. El daño ya se reduce. Ah, me lo pone directamente reducido ya aquí arriba. Entiendo. Eh, no, no te voy a dejar. Estás flipando. Está reducido el número que muestra. Entiendo. Level up. Doné. A la barda doble. Qué movida. Lo calculo como Slade Spire si te acuerdas del juego. Sí, tiene pinta. Menos 3 de daño si hay armas adyacentes. Hace 4 de daño a todos los enemigos. Ocupa bastante. Lo malo es que, claro, estoy poniendo las armas justo aquí. Que es lo que no quiero. Lo malo es que no voy a bufar esta. Pero no tiene ninguna adyacente. Puedo mejorarlo. Supongo que es mejor bufar estos dos. Que son los mejores. Por ahora. Oh, pierdo vida. No, no, no. Déjate. Estos son muy buenos. Me voy a llevar uno, creo. Este envenena. Así está bien. Qué guay. Ya está. Finished. 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 Vale, 24-24. ¿Qué coño es esto? ¿Daño de fuego? Añade quemadura. Qué cabrón. No sé si la armadura me cubre de la quemadura. Imagino que sí, pero bueno. Vamos a empezar. Espérate. Espérate, porque esto puedo anularlo del todo. Con wick. ¿Ves? Ahora hace cedo de daño. Porque no sé si el wick afecta al daño este. La verdad. Pero vamos a comprobarlo. No afecta. Espero que la armadura sí. Funcione. Qué pena. Se me quedarían los dos a dos de vida. Terminado el turno. Vale, sí que funca. Sí, sí, sí. Uno de daño. Este metería tres de quemadura. Tenía que haberme cargado el otro primero, creo yo. A este. Ahí he recibido uno de daño. Pero bueno. Hostia, has sobrevivido. Sí, el quemado dura varios turnos. Lo sé, lo sé. Va haciendo cada vez uno menos. Machete. Vale. Hombre, ocupa tres solo. Es como la barda, pero con un hueco menos. Blizzard Blade. Hace 16 de daño. Y ocupa dos. Uf. Ah, pero gasta dos de estamina. Y con este puedo hacer... 20 de daño. Sí, gasto tres de estamina. Aún no he tenido que usar ninguna llave, por cierto. ¿Puedo usar esto? Ahora mismo, fuera de combate. No, ¿verdad? ¿Por qué no puedo? Mejor quitar la barda, ¿no? Las otras son mejores. Hombre. Cinco de daño a todos los enemigos. Estaba muy bien, tío. Es por uno, además de energía. Sí, a mí me gusta. Lo que me gustaría es curarme. Pero bueno. Esto cuenta como arma. Bueno, lo puedo usar en el siguiente turno. Pese a que no estoy viendo muchos... Nah. Voy a dejar esto. Voy a dejarlo. Y me llevo otra de estas. Prefiero curarme. Esto por si acaso lo cuenta como arma, que no creo. Me lo llevo. Salida de la cripta. No, 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 no. Estamos locos. Vale. Un objeto más raro del mismo tipo. Entrego la armadura. A ver qué me dan. O la la barda. He probado con la armadura. Oh, qué hijo de puta. Me has dado una mierda. Me has dado una pedazo de mierda, cabrón. Wands in this column get must one damage. Wands. Varitas. Uy. Oh, vale. No sé si afecta. Yo creo que no. For each row below, más 0,5 de bloqueo. Añade 2 de bloqueo. Sí, parece más para magos, ¿no? ¿Qué es esto? 5px. Combate. 50, tío. Va a hacer 11 de daño el primer turno. Tío. Hemos perdido armadura por un tubo. ¿Y esto qué es? Nos roba oro. ¿Será cabrón? Uf. Uf. Vale. A este tengo que debilitarlo. Ah, qué rabia. Me he hecho escudo. Lo bueno es que ahora ya no voy a recibir daño. El problema es ese hijo de puta. Tengo que usar esto. Tengo que cargármelo cuanto antes. Ah, tengo otro turno. Que no huya, por favor. ¿Puedo robarle el dinero? Ah, mira. Va a huir en el siguiente turno. No sé si puedo evitarlo. 23 de daño. Estás flipando. Vale. Esto no gasta. Voy a usar la cura. Ah, puedo usarlo como proyectil ahora. Hace 6 de daño. Qué gracia. Lo voy a matar con esto. Se destruye. Me da igual. Bueno, no. No tiene... No debería... Es que voy a cambiarlo por otros objetos. Pero bueno. ¿Qué más da? Qué bueno. Vale. Podemos volver a recuperar la armadura. Elegir 3 ítems. ¿Qué es esto? General Consumers get más 5 healing. No tengo más. Pero me vendría bien llevar una cura encima. Me pregunto. Por ahora no. Voy full. Creo que puedo jugármela. Espérate. Voy a cambiar estos dos. Porque no sé si esto cuenta como arma. Ahora sí. Pone weapon. Probablemente le quita daño a esto. Tenía una cura ahí mismo, tío. Vale. 34 oros. ¿Y ahora qué? Se ha guardado la partida. The Crypt Finale. ¿Qué es esto? Curse. ¡Es una chica! ¡Es una ratilla! No lo sabía. No me había dado cuenta de que esto era un lacito. Espera un segundo. Reconozco eso. Un colgante. Es el colgante perdido de mi madre. El locket. ¿Qué es un locket? No caigo ahora. Es lo de las fotos. Que lleva una fotillo adentro. ¿Podría tener alguna pista sobre dónde está? Ah, bueno, pues. Ahí va. No jodas. Es propiedad del rey. Matón del rey. Eso es mío. Todos los objetos de esta mazmorra le pertenecen al rey. Si lo quieres, tendrás que pelear conmigo. Vale. Tortón. Me va a hacer uno de daño. Creo que es asumible. Bueno, espérate. Porque no puedo hacer nada más tampoco. Voy a meterle otra hostia y ya está. Venga, a tu casa. ¿Qué vas a hacer ahora, eh? ¿Qué vas a hacer? Nada de daño. Eso es lo que vas a hacer. Gilipollas. Toma. Tiene 10 de debilidad. Venga. Oye, me gusta mucho la porra esta, tío. Me parece la hostia. Eh, fuera. Tenía que haberlo matado con la taza. Pues ya está, ¿no? No hay nada más. Legendario. Pertenecía a tu madre. Eh, hay algo en su interior, pero solo tu madre sabe cómo abrirlo. Mmm. ¿Qué es esto? ¿Cofre? ¿Cofraco? Ahí va, Dios. ¡Un queso! ¡Es legendario! Loot único. Se vende por 25 de comida extra en Haversack Hill. Y por 25 extra de tesoro en Haversack Hill. Fuera esto. Bueno, espérate. Vamos a salir. No sé si luego esto podremos volver a llevárnoslo. ¿No pone precio? No, no pone precio. No sé si vale la pena que me lleve las llaves. Vamos a descubrirlo. No pasa nada. Buena pelea para no tener curas. Esto es Haversack Hill. Luis. Por Squills. No sé qué Squills. Pero los de Ana, ¿vale? Los Squills de Ana. Aquí estás, Purse. ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Estabas probando la mazmorra. Hablamos de esto. Prometiste que te mantendrías... Que solo te acercarías a la entrada. He encontrado esta mochila increíble. Y me permite explorar más profundo. Y traer más cosas que antes. Además, no seremos capaces de reconstruir el pueblo. Con lo que encontremos por los bosques. Podría ser. Pero necesito recordarte lo peligroso que es. Exageras. No está tan mal. Además, quiero aportar algo. Básicamente. Púas. ¿Púas qué es? Lo de Quills. Esto es comprado el stat. O sea, me han dado clave los devs. Pero es el juego de Steam. Básicamente. Quill. Vale. Es lo que tiene dentro la pluma. Mamá. Vale. Bigotes. No lo sé. La verdad. Hay bandidos. La guardia del rey. ¿Y quién sabe qué más? Aún así, papá. Alguien tiene que hacer algo. Es lo que haría mamá. Tu madre también llevaría más cuidado. Puedo sentir su presencia. Explorando la mazmorra me hace sentir más cerca de mamá. Esto es lo que debo hacer. Supongo que no hay manera de convencerte. Solo prométeme que llevarás cuidado. Se llama Bolso. ¿La llamo Bolso o Purse? Purse me parece mejor que Bolso. ¿Es que Bolso? No sé. He encontrado algo en la mazmorra, papá. Creo que es de mamá. También vi a un capitán del rey. Creo que podría haber estado ahí el día que mamá fue secuestrada. Déjame verlo. Este es el locket de tu madre. Lo reconozco, por supuesto. Se lo encontró en la mazmorra. Siempre dijo que era mágico y que era la fuente de su suerte ahí abajo. She had some way of opening this thing. Recuerdo que tenía una manera de abrir esta cosa. Pero para mí será un desafío. Maldita sea. No puedo abrirlo. Vuelve a verme cuando vuelvas a subir de la mazmorra, supongo. La próxima vez se me ocurrirá algo. Maldito locket. ¿Puedo enseñarte el queso? ¿Has hablado con Zar? Probablemente pueda ayudarte. A vender esas cosas que has encontrado. Si consigues algo de dinero, quizás dejarás de irte. Vale. Hablemos. ¿Eres tú, Zar? Sí. Encontraremos más NPCs en la mazmorra que vengan aquí al poblado. Por ahora somos solo nosotros dos. A ver, you fall for the old hermit crab in the treasure chest trick. I just came back from the dungeon. He vuelto a la mazmorra. Me la imaginaba. Tenés una pinta horrible. Eso lo he dicho al principio. Siempre sabría que... Hola, nocturne. Gracias por los tres añazos. Bienvenido de vuelta. Todo bien, tío. Disfrutando de algunos indies. Purse es más monedero que bolso. Ah, lo digo por la mochila gigante que lleva, pero... No sé, yo Purse siempre he pensado que era bolso. Mariconera. La llamamos mariconera. Sabía que estabas allá abajo cada vez que Luis, el padre, se acerca a la entrada. Odio preocuparle, pero hay muchas cosas allá abajo que podrían ayudar a reconstruir el pueblo. Pero la mazmorra sigue cambiando y no puede llegar suficientemente profundo. Es complicado. Le tomó a mi hermano paz años conseguir progreso en esas exploraciones. No sé cómo lo hizo mi madre. ¿Se llama Prada? Espérate, la madre se llama Prada y ella se llama Purse. Y el padre se llama Luis. ¿Está por ahí Buitón también? Prada era algo especial. Yo también la he hecho de menos. En cualquier caso, ¿has encontrado algo valioso por ahí? He encontrado esta mochila mágica. Me deja llevar muchas cosas. ¿Qué hay de esa mochila? ¿Está a la venta? Ni de coña. Esta mochila me deja cargar todo tipo de cosas. Vale, si traes más cosas, podemos venderlas. Si tuviéramos una tienda. ¿Por qué no te cargas la vieja tienda? Esta es la parte de gestión del pueblo, ¿no? Vale. Sígueme y te enseñaré dónde está. Te sigo. Destroy the old store. Deberías destruirlo. Vale. ¿Esta es? Destroy. Pero, ¿cuál es el botón de Destroy? ¿Es esto? Sí. Destroy. Ahora. Vale. Y ahora ves a contárselo. Quiero contárselo. Ahora. Es que estaba su texto encima. Te has dado prisa. Aquí tienes un blueprint, un plano de la nueva tienda. ¿Podrías hacerlo? Si tenemos suficiente. ¡Ay! Ponía algo de eficiencia. Más 25%. It will take a few resources to build, but you got a few when... Vale. Tienes unos cuantos recursos para construirlo. Gracias a que me la he cargado la anterior. Vale. Store. Lo primero. Quiero decir... Joder. Ahora. He construido la tienda. Me imaginaba que te llevaría un par de semanas. ¿Cómo lo has hecho tan rápido? Es la mochila. Puede cargar, mover... Lift es levantar, mover y cargar, supongo. Y organizar cualquier cosa, incluso edificios. Esto lo cambia todo. Con lo que puedes hacer ahora, creo que podríamos reconstruir Habersack Hill. Ponder en marcha la tienda como un trading post. You should head back to the dungeon. Vale. Que vuelvas a la mazmorra para conseguir más recursos. Pero puedo vender cosas. Pone loot unique, tío. Tío, debería venderlo. Vale. Nos dan recursos por él. Parece ser. Entonces sí, yo imagino que es buena idea venderlo. ¿Qué más cosas podría vender? Esto, por ejemplo. Lo voy a venderse. ¿Y lo demás qué hago? ¿Me lo llevo y lo voy sustituyendo por el camino? A ver, vamos a empezar por el principio de la mazmorra. Igual podría vender esto. Y me aguanta con 5 de bloqueo. Voy a probar. ¿Las llaves se venden bien? No sé. Voy a probar así. ¿He vendido? Sí. Pero... Sal items. Tengo que darle a sal items. Buena idea. ¿Y puedo construir más cosas? No, ¿verdad? No puedo. Espérate. ¿Y si me cargo estas casas qué? Destroy to make more space. Ah, no tengo suficiente... Vale. Necesitamos más población. Guardamos. Y vamos a hacer una nueva raid. ¡Ah, hay más personajes! Urse. A Peppy Rat from a poor village in Oakshire Forest. She aims to storm the dungeon, reveal her village, and save her family. Qué bonica. Current completed. Basic run with no special settings. Standard. First journey. This quest is complete. You can play it again, but you will not make any progress in Haversack Hill. Pues... Current estándar, ¿no? Y nos dan otro queso. Espada. Ah, mira. Ah, se reinicia la rune. Espérate. ¿Entonces he perdido lo que llevaba? Antes. No me he enterado. Ente Dixon, gracias por los 10 meses. Bienvenido de vuelta. Sí, sé que es un roguelike, pero... Como me daba la opción de no vender las cosas... ¿Entonces lo que he sacado antes lo he perdido? ¿Por qué no me transforman las cosas directamente en recursos? Es lo que no entiendo. Qué putada. Más 5 peggis. Tesoro. Reroll your combat rewards. Nah. Un debufo. Añade 3 de bloqueo. If this is not in the top row... Item is disabled. Coño. Explosive. Hace 20 daño a todos los enemigos. Hostias. Que le joden a la comida. Se destruye, imagino, ¿no? Pero da igual. Aláhuacbar. Las que te quedas sin vender se quedan en el pueblo para desbloquear cosas o venderlas por recursos. Vale, no las pierdo, entonces. Se quedan en el pueblo. De acuerdo, pues cuando salgamos lo... Lo miro. ¿Cómo que no puedo usarlo? ¿Por qué no puedo usarlo? Pues... ¿Qué putada? ¿Qué putada? Me obligan a ponerlos en el inventario a cambio de otras cosas. Entiendo. Y eso hace que no pueda usar determinados objetos. Vale. ¿Qué putada? ¿Más? ¿He subido dos niveles? Coño. Qué guay. Objetos. ¿Pero qué hago con esto, tío? ¿Por qué no me deja usarlo? Es lo que no entiendo. Este ítem es pesado. Por cada estructura adyacente más uno de bloqueo. Vale. Se queda ahí abajo. Quería ponerlo en medio. O sea, que solo puedo... Puede añadirme tres de bloqueo si le pongo otra cosa encima. Prisa. Pero me añade debilidad. Y se destruye. Slow y weak. Esto. Y... No puedo llevarme más. ¿Hay alguna stat de peso o algo así? No me estoy dando cuenta. ¿Dónde está el peso? Ah, no. Coño. Perdón. Es que no puedo llevarme más objetos. No he dicho nada. Perdón, perdón, perdón. Pues lo pongo aquí, esto. No. Lo pongo aquí. Había olvidado que hay un límite de objetos que puedo llevarme después de cada pelea. Sorry, sorry. ¿Le puedo matar directamente? Sí. Le pinta a ser un pique al juego, ¿eh? Mierda. Ah, se va a poner escudo. No pasa nada entonces. No puedo matarlo. Lástima. No sé para qué le pego, si va a perder la armadura. Pero bueno, ya está. ¿Qué coño hago con esto? Lo voy a acabar tirando. Añade 5 de vida máxima. Quiero probar al principio del todo y sin modo de historia juegue como 8 horas seguidas. ¿En serio? Dos de daño. Anchored for two combats. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? The anchor for two combats. Ah, que no puede... No puedo moverlo. Lo voy a dejar ahí entonces. Ocupa lo mismo y es una energía. Me llevo el dado. ¿Por qué no? Ay, no puedo llevar más. Es verdad, entonces no me llevo el dado. Paso. La da galaza que cuesta cero. ¿Costaba cero? Hostia, no me he dado cuenta. Pensaba que costaba uno. Pero solo puedo usarlo una vez por turno, ¿no? Bueno, no. Ah, pero sin gasto de energía. Son dos de daño extra, entonces. Es interesante, vale. Lo tendrán en cuenta si vuelvo a encontrarla. Una sola flor sobre su pecho. Eh, posum. ¿Qué era posum? Comadreja, era. ¿La comadreja? Creo. Lleva ahí varios días. Pobrecillo. Rezar por él, robarle al cuerpo. No, gracias. Vale. ¿Roleo? ¿Roleo lo que haría Purse? Porque Purse yo creo que rezaría por él. Pero yo le robaría. Zarigüeya. Es una zarigüeya. Yo creo que se está haciendo el muerto. Es una zarigüeya. No me fío. Yo creo que es una trampa. Venga, robemos. ¿Veis? Se levanta. Al acercarte a él, su cola se mueve ligeramente y se levanta. ¿Estabas intentando robarme? Te vas a enterar. Combate. Turno del enemigo. No puedo moverla, pero puedo usarla. Entiendo. Sí, puedo usarla. Vale. Al final le hemos robado igual. Este tiene flota y añade uno de daño a las armas adyacentes. Hace cuatro de daño. Y cuando mata a un enemigo no invocado, más uno de daño este combate. Hace dos de daño cuando... Oh, más uno de oro. Interesante. Voy a tirar esto, que no sé qué coño es. Está afectando a las tres. Cuando el combate acaba, añade suerte. ¿Por qué no? ¿Esto está funcionando, por cierto? ¿Por qué? Me tiró la dinamita. Más cinco. No está funcionando esto, ¿no? Añade cero de bloqueo. ¿Será que después del primer turno añade uno extra de bloqueo? Ah, espérate. ¿Estructura? Vale. Tiene que ser el mismo tipo de objeto. Ah, coño. Pensaba que una estructura se refería a objeto en general, pero no. Tiene que ser como él. Igual que esto es escudo. Y esto es accesorio. Anillo. Esto es arma. Esto es estructura. De acuerdo. Accesorio. No he visto más estructuras, así que lo voy a tirar a la mierda. Tú vas a pegar, tú te vas a poner escudo. Va a ser un coñazo. Pero bueno, voy a... Es que va a invocar más, ¿verdad? Estoy viendo venir que va a invocar más. Voy a cargarme este. Esto pega a todos los enemigos. Esto es para rematar, básicamente. Si lo hubiera pegado otra vez, habría muerto por el veneno. Se va a añadir regeneración. Vaya. Va a anular el veneno. Pero bueno. Cinco de daño. Tú haces tres de daño. Tenía que pegarle dos veces. Pues si no, lo va a matar el veneno. A este. Es que podría farmear pasta con eso. Pero tú me vas a dar una guayaba importante. Espérate, espérate, espérate. Más uno de oro. Tenía 14 antes, creo. No hace daño. Se añade regeneración, pero lo mato. Ah, y tendría que haberle pegado con esto. No he caído. Joder. Podría haberle dado varias veces. Eh, level up. Espacios. Ya está. Items. Tú fuera. No, por culo. Lucky. Lucky es que me añada un objeto más. Ah, puedes tener una build de... De hachas de estas que tiras. Claro, pero si quiero que le afecte esto. Hace cuatro de daño per se. Y añade más uno de daño al resto. Claro, esto va a flotar sí o sí. Lo que puedo hacer es... ¿Ah, sí? Pero esto no le afecta a lo malo. ¿Qué es esto? Añade fuego. Y tú. Add in weapons. Get más uno. For each hazard in this row. Hazard. Eso es lo del fuego, ¿no? Que me han metido antes. Voy a armar dos ítems más. Es que no quiero slowder. Slow me parece una putada. Voy a llevar esto. Y esto. Y no tengo por qué quitarme esto. Pero bueno, no me va a servir de nada. Dimos al anillo y la alabarda te entra. Nada, me da igual. La alabarda. Ya la hemos probado una vez. Hostia, ahora me habría venido bien la alabarda, ¿eh? No os voy a engañar. Este es el hijo de puta que me va a robar y va a huir. A ver, tengo que cubrirme. Voy a echar una de estas primero. ¿Cómo lo hacemos? Más gold cliver, más uno. Ah, claro, porque antes le añadía más uno a este ya. Qué putada. Hace el mismo daño. Ah, pero este hace cinco de daño. A ver, me podría cargar a este en el siguiente turno. Bueno, aseguremos. De hecho, voy a recibir bastante daño. Estoy por echarme otra de estas. Tú cuestas cero. Podría cargármelo ya. Pero... Vamos a dejar que robe y lo matamos en el siguiente turno. Vale. Voy a tener que gastar uno de estos. Es que... ¿Va a morirse por el fuego antes de irse? Bueno, ¿qué más da? ¿Le robó siete de oro? No. Once me robó. Se van a echar escudos ahora. Pierde la armadura. Hay a galletas, ¿eh? Got them. Perfecto. ¿Qué es esto? Cuando recibo daño, me ponen prisa, tío. Interesante. Uh, por cada fila por encima, más uno de bloqueo. Tú fuera. Más tres, básicamente. Y si sigo añadiendo por arriba, más cuatro. Machete. Ocupa tres espacios, lo malo, tío. Puede ser utilizado una vez cada turno gratis. Los hatchets estos me parece que me sobran al final. Voy a quitar el gold. Voy a poner este aquí para que haga el mismo daño que antes. Y voy a quitar también el anillo de suerte. ¿Me llevo esto? No son muchos. Es que no lo estoy haciendo. O sea, no lo estoy usando. No. Esto ocupa un espacio solo, ¿no? Creo que debería llevármelo. Voy así. Quita el clíver y pon la rosa. Tengo una rosa ya. Ah, para tener dos rosas, dices. Y devolver daño cada vez que me pegan. Voy a ir así, por ahora. Y tenemos 21 de 50 de experiencia. 26 de 50. Esto es una tienda. Tenemos 23 de oro. ¿Esto qué es? Algo para coleccionar. Para reunir, supongo. Sweaty towel. Añade 12 de bloqueo. Oh, pero me prende fuego. Son dos huecos solo. El bloqueo también bloquea fuego, ¿no? No será mejor que el... Common. Son common los dos. Es 9 de armadura. Efectiva. Técnicamente. Por cierto. Tengo que reorganizar. ¿Esto qué es? Can be used one time each turn, reset and floats. Añade dos de veneno a... A mí. Weapons this is played on get más 5 de veneno en combate. Wow. Las botas ahí no dan armadura. ¿Cómo que no? Ah, tienes razón. Es verdad. Tienen que estar... Es verdad, es verdad, es verdad. Perdón. Eh... Pero claro, da más dos ahora. No, añade tres de bloqueo. Vale. Guantes. Por cada columna a la derecha. Creo que voy bien de bloqueo ya, ¿no? O podría quitarme esto. Y añadir un montón de armadura pasiva. Hostia, me gasto el dinero. Había olvidado que esto no es loot. ¿Qué coño es esto, por cierto? Mele Weapon. Frozen Hammer. Hace dos de daño, añade tres de congelar al enemigo. ¡Pu! Arma legendaria. Hace poquito daño, pero lo de congelar suena bien. Reciben daño adicional cuando les atacas. Value 3, pero cuesta 35. Suerte. Tendría que vender mazo de cosas. Uh, espérate. No, no, pero no quiero vender. ¿Esto es lo que me ha costado? No, de verdad. Tenía más dinero. O eran 23. O sea, que puedo devolvérselo. Creo que puedo devolvérselo, sí. Es lo que costaba. Bueno, diagonal shield is used. Añade uno de bloqueo. No sé si es buena idea vender el escudo, tío. Pero ahora mismo tengo... Tres... Más cuatro... Más cinco. Tengo 12 de bloqueo, tío. Voy a venderle, sí. A la mierda. Y podría añadir otro de estos. Pero... Y ponerlo aquí. Cuesta seis solo. Voy a ir así. Podría ir a verme esto, pero... ¿Cuesta tres solo? Probablemente acabe tirando algo. Pero bueno. ¿Qué era eso? ¿Dinero? A ver, probemos. Tengo 12 de armadura ya de base. Este me bajo del inventario. Pero este me va a poner... Quemar. Madre de Dios, las hostias que meto, tío. ¿Hola? ¿Esto no es normal? Hola, Merku. Si te recorres la mazmorra y juntas dinero, puedes volver y comprar la laza. Amigo. No pasa nada. Pero tenía buena pinta el martillo de congelar, ¿eh? Imagino que tengo que centrar un poco la Will en eso, pero... O no, porque era para hacer más daño el siguiente golpe, ¿no? Con la espada de paladín. Otra vez lo de añadir suerte. ¿Qué es esto? Tótem. Si hay un espacio vacío encima, crea un tótem. Añade 6 de bloqueo. Ah, pero se destruye. Voy a seguir así. Si no veo un ítem que sea así muy raro y... ¡Hostia, qué pedazo de mazmorra, colega! Se ve que era tan grande. Esto es vida, ¿no? Cofre. Y el evento para el final. Es solo un enemigo. Joder, tío. Me sabe mal dejar cosas, pero... Hark. Te saluda un miembro de la patrulla. Squirrel Lux. La ardilla te mira... Con la mente en blanco. Hace mucho que me he retirado de la patrulla, te dice. De patrullar. Ahora paso mis días aventureándome. Aventurándome y reviviendo los días de gloria. No necesito mucho de mi viejo equipamiento. ¿Te interesa algo? Tomaré el escudo, tomaré el arma. Quizás algo de comer. El arma. ¿Esta era tu arma de tus días de aventura? No estabas muy generoso, que digamos. No quiero nada de lo que me están ofreciendo. Que me da la impresión de que tengo muchísima armadura y de que meto unas galletas que flipas ahora mismo. ¡Oh! Gracias, cariño. ¿Cómo? Ah. ¿Te vas a dormir ya? Mañana abres. Vale. Hoy hace frío, sí. Hace bastante frío. ¿Me puedes llevar si te pasa? Me deja a los niños, dice. Dios, 135 de vida tiene el hijoputa. Mañana uno de rabia cuando la atacan. Buah, pues vas a rabiar bastante. Déjame decirte. No voy a usarlo porque es menos daño. Oh, dos. Dime. Ah, sí. Pues se sube. Mira, chat. Ahí, se va a bajar. Ah, se baja. Se baja, sí. Estaba Nero abajo. Se ha ido corriendo y él estaba arriba de la torre. Vale, con esto ya recibo... O sea, ya no me hace daño. Pero creo que voy a recibir el daño porque no sé si en el siguiente turno va a hacer aún más daño. Me preocupa un poco. Sí, voy a pegarle. ¡Ay, mierda! Eso no es pegarle. Eso es terminar el turno. Coño, 18 armaduras. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo tanta armadura ahora? ¿Por qué me han pegado? Ah, la prisa funciona así. No sabía que funcionaba así. Perfecto. Pues ya estaría. No sabía que funcionaba así la prisa. ¿Qué está pasando? Queríamos poner un espacio aquí arriba. Voy a poner dos, de hecho. Y otro más. Done. Porque es como si tuviera... ¿Qué pone aquí? Reorganizar. Scratch. Scratch. The enemy for three damage costs one energy. Organiza tu inventario en pelea. Cuesta tres de energía. ¿Se ha bugueado? Creo que se ha bugueado. Ah, no. Ya está. Vale. No sé. Cofre. Otro queso. ¿Y para afuera? De acuerdo. Ahora hay que venderlo todo. Lo que no sé es dónde va a estar. Ah, mira. Aquí está acumulado lo del anterior. Vale. Lo vendo todo, ¿no? Igual más adelante me dejan llevarme las cosas, pero ahora mismo no me dejan llevarme nada. Quill Swish. Has contribuido a mi campaña para ser alcalde. Estás corriendo para ser alcalde. Otra vez. ¿Estás presentándote, alcalde? ¿Tenemos un alcalde? Todavía no. Soy el alcalde Kill Swish Jr. Y pretendo ser vuestro próximo alcalde. Mi padre, el señor Kill Swish II, era el alcalde de Haversackback antes de que cayera en disrepair. Antes de que se fuera a la mierda, chat. He estado esperando todo este tiempo para reclamar mi derecho de nacimiento. Y ahora que el pueblo se está recuperando, he vuelto. Sí, has estado aventurándote y peleando y arriesgando tu vida. Pero alguien tiene que enfrentarse al verdadero riesgo. El voto público. Lo primero que necesito es una pequeña donación. Digamos, 10 piezas de tesoro. ¿Tienes algo de tesoro por ahí? Solo necesitaría 10. Toma, anda. Cállate. Fantástico. Ahora podré considerarme un verdadero alcalde. Vale, y ahora tiene que jurar el cargo y parece que voy a ser yo el que le diga lo que tiene que decir. Cuando estés listo. No me sé ningún juramento. Yo, Purse, aventurera y settler es de los que forman asentamientos, ¿no? Asentadora, no lo sé. Pfff. Juro. Eh... In the Duly Confirmed Title... Vale, que te otorgo el título de alcalde. Y te nombro... Alcalde, alcalde, Kill Switch Jr. ¿Alcalde, alcalde? ¿Tu primer nombre es alcalde? Es mi nombre de nacimiento. Y es nombre de familia. Pfff. Y tú, I can say that you are well prepared to handle this town. Veo que estás bien preparada para organizar, para administrar este pueblo. Permíteme ayudarte. Puedes construir tanto como quieras. Vale, una granja. 2 más 2% de eficiencia. Crea 5 de comida mientras estoy en la dungeon. La granja creará comida mientras estás aventurándote en las profundidades. Residence Building aumenta la población. Vale. No te puedes expandir para siempre. El coste seguirá subiendo. Vale. ¿Puedo cargarme esto ya? ¿O todavía no? No, necesitamos más población. Tenemos 3 de población. No, bastante población. En ese caso, construyamos una casa. ¿Para aumentar la población? Sube a 8 la población ahora. La granja. Ah, que hay más casas por aquí. Puedo usar el teclado bien. Yo qué sé. Aquí en medio, por si acaso, necesito espacio. Mira, sí. Necesito espacio adicional. En ese caso, destroy. No me ha devuelto todo, ¿verdad? ¿O sí? Sí, me ha devuelto todo. Más o menos sería por... Es que, claro, estás en medio. Supongo que puedo cargarme eso, ¿no? Espérate. Ah, necesito más población. Joder. Es que tengo calculado que más o menos sería desde este área. Pongamos una aquí, entonces. Más o menos. Malgasto una casilla ahí abajo, pero bueno. Voy a hablar con los NPCs. Lo que traes siempre se vende. Te encuentras cosas increíbles ahí abajo. Puedes mantener las cosas todo el tiempo que quieras, pero te recomiendo vender todo lo que tengas. Todo lo que puedas, mejor dicho. Quizás si seguimos vendiendo cosas, alguien vendrá. Will stop by who knows something about mom. Alguien vendrá y alguien que sabrá algo sobre mamá. ¿Podría pasar? Es una pista para que sigamos vendiendo. Que a lo mejor viene algún NPC, supongo. Y también ayudará a que te profundices más en la mazmorra. Tengo algo de equipamiento poderoso. Uh, para empezar directamente la siguiente rune. You can start with these items. The rune ends after area one rewards. ¿Vale? Lost Spark Legendary. Y tengo que elegir uno de estos, o cómo es el tema. La espada ya empezamos con ella. Slash Shield. Añade 8 de bloqueo. Uy. Pero añade uno de energía cada turno. Hostia puta. Suena muy bien, ¿no? You need to get through at least three floors of the dungeon and you will get a reward. Vale. ¿Has vuelto? Efectivamente. No vas a parar nunca, ¿verdad? No hasta que el pueblo vuelva a estar construido. Reconstruido. Este lugar no ha sido el mismo desde el asalto del rey. Si no fuera por mi pierna mala... Hostia, soy yo. Chat. ¿El rey me habría encarcelado? ¿Conscripted? ¡Ah! ¿A qué se refiere con conscripted? ¿A lo mejor alistado? Literal laza. Es un señor mayor y con problemas de movilidad en la pierna, efectivamente. Entonces estarías sola, Purse. Si algo te pasara, después de perder a Prada, no creo que pueda seguir viviendo aquí sin ti. Yo también echo de menos a mamá. Siento preocuparte, Padre. Pero tengo que hacerlo. Vale. ¿Construyo más? Siento que tengo pasta de sobra. Voy a seguir construyendo. ¿Cuánto espacio tengo que dejar? Ya no me lo puedo permitir. Y esto tampoco. Vale. Pues aventurémonos. Tengo que elegir alguna cosa. I want to sell. Hold the resource. You're saying hello. Energy delivery. Journey standard energy delivery. Vale. Esta es la que si la termino me dan estas recompensas, ¿no? Intentémoslo. A ver. Con an adjacent or diagonal item is present. Disabled. No puedo utilizarlo en combate, pero añade uno de energía. No puedo utilizarlo en combate, seguro. Entonces tendría que ponerlo aquí. Ah, pero está en diagonal. A no ser que haga así. Vale. Uno de bloqueo. Y... ¿Te puedo matar en un turno? ¿Siete y siete daño? No puedo. Va a hacer nueve el hijo puta, ¿eh? A no ser que ponga otro de estos. Y meta una hostia. Le puedo enfadar que uno de más de daño lo bloqueo, así que no pasa nada. Ahora sí que sé. Me da energía extra. Aunque no tenga ningún objeto cerca. Pensaba que eran ambas cosas. Tenía que tener algo que desactivar para darme energía, pero parece que no. No lo mato de dos golpes. Pero en el siguiente turno sí. ¡Level up! ¡Has subido otro nivel! ¡Madre mía, madre mía! Estoy rotísimo. Done. ¿Tú te vas a ir? ¿Qué tal, items? ¿Tú te vas a ir aquí? Lo des por culo. La dinamita otra vez. Que no sé cómo funciona. A lo mejor necesitas otro ítem para hacerla funcionar. Es que no me lo pone por ningún lado. ¿Qué es esto? Conscription etching. This item has a use in Haversack Hill. Me lo llevo. Entonces, esto puede estar al lado, ¿no? Disable token of energy. ¿Significa que no me da energía tampoco si está desactivando algo? En ese caso no lo pongo cerca. ¿Y las llaves, tío? Todavía no sé para qué coño sirven. Si le pones algo al lado no funciona. Vaya por Dios. Vale. 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 Así es como funciona el explosivo. Entiendo. Es 20 más de daño a todos los enemigos, ¿eh? Es muchísimo daño. Pero no me puedo llevar nada más. Venga. Quiero probarlo. Al menos. Lo que no sé es si me va a hacer daño a mí mismo. Tendría bastante gracia. Dos enemigos. Qué casualidad. Pruémoslo. Está bien. Está guapo. La verdad. Y tengo cuatro turnos todavía. Madre mía. Coño. Organize now to claim this item. Cuesta tres de energía. Vale. No podría haberme llevado el ítem si no. Añade cinco de vida máxima. Finish. Y te mato. Añade uno de energía y es destruido al instante. Añade uno de energía y es destruido al instante. Tum, tum, tum. Tum, tum. ¿Cómo coño lo...? Ah, claro. Que tiene que ir arriba siempre. Que hago un todo. Shit. Shit. Vale, espérate, espérate. La que estoy liando. La madre que me parió. Aquí. Aquí. Ahora. Vale. Está bien, está bien. Se puede. Así. ¿Qué es esto? Muscle playing on an item. Remuse el 100% de los efectos de estado en uno mismo. Me voy a llevar un ítem más. No. Me voy a llevar esto. Me ocupa poco, además. Me toca la espada está al revés. Joder. Bien, tío. Un tradeo. Venga. Siempre. Siempre. Me va a dar una mierda, ¿verdad? For each hazard below. Hazard me los tiene que poner el enemigo encima. O sea, menuda puta mierda. Tengo que dejar de tradear. Uh, vale. Esto es. ¿Una cura o vida máxima? Era una cura, ¿no? Simplemente. Prefiero ir por aquí y pillar cosas. Tradea cosas que no uses. Sí. Debería, la verdad. Sería mejor idea. Oh, esto lo quiero. Esto lo quiero. Bueno, no sé si lo quiero en realidad. No quiero que me ponga debilidad. Uh. La daga. Que encima va a hacer dos de daño. No, tres de daño. El slow. A ver, dos de debilidad, pero me añado un montón de escudo. La flor hace que no tengas la energía extra. ¿Cómo? ¿Qué energía extra? ¿De qué? ¿Esto, no? Ah, porque está en diagonal. Tienes razón. Pues así. Ya está. Joder, macho. Qué especialito. Vale. Tú vas a dar por culo con... Ah, mira. Esto es el hazard. Podría aprovechar. Podría aprovechar. For each hazard below. Bájate de ahí, Nero. Que está muy gordo. Va a subirte donde Malenia. Pero yo creo que prefiero matarlo directamente. O no, porque no tengo mi espada. Había olvidado. Cago en todo. Qué putada. Y este solo puedo usarlo una vez. Hostia, tío. A ver, ¿puedo pegar cuatro veces? ¿Va a hacer cinco de daño? Son veinte de daño. De hecho, puedo... Y escudo. De verdad. ¿Esto es hazard también? Sí. Tengo que ponerlo en algún lado. Yo qué sé. ¿Aquí? Sí. ¿Qué más da? Si te voy a matar ya. Que te jodan. Que te jodan. Ya está. ¿Otra de estas? Oh, shit. Tengo que dejar dos espacios libres. Lo malo. Estoy a punto de subir de nivel. Tú fuera. Más escudo creo que no necesito. La verdad. ¿Es mejor este? Más o menos lo mismo. Este me añade uno más de escudo. Pero me pone lo del quemar. Cada vez que lo use. Voy a quedarme con esto. Ya está. Vale. Primer piso. De tres. ¿Está al revés el escudo? Qué lástima. Hay algo que no me sirva. Podría... No puedo usar esto en mi tal... O sea, aquí. A ver. Podría ponerlo arriba. Gastarlo... No, porque luego se queda como una taza que puedo lanzar. El sombrero ha vuelto, es verdad. Me voy a quitar la... La cura. Estoy loquísimo. Un mercader. Primero voy a pelear. Bueno, creo que da igual, ¿no? Esto es a un enemigo solo. Vale. Primero. Segundo. Es que casi lo mato, tío. Tú eras tres de daño solo. Lástima. No lo mato por poco. Podría usar una de estas, pero voy a... Eh, no, espérate, que es que libero espacio. Si las uso. Con una me vale. Hago esta y esta. Venga. Aquí mismo. Level up. ¿Cuántos tocos da esto? Porque ahora puedo seguir abriendo por aquí. Son dos espacios solo. Voy a abrir por aquí abajo. Done. Get items. A ti te muevo aquí. ¿Qué es esto? Cada turno va subiendo. Fluff Kai Sigil. This item has a... Has a use in Haversack Hill. Me lo llevo. Claramente. ¿Son estructuras? No, son sigils. Lástima. Otra cura. Añade 25 de bloqueo para algún momento... Desesperado. Puede venirme bien. Uy. Ah, claro, porque es... De acuerdo. Vamos para allá. ¿Qué es esto? ¿Dinerico? ¡Dinerico! ¡Dinerico! ¿Qué tienes? Otra alabarda. Podría ponerla... Aquí. Podría hacer así. A ver, en realidad... En realidad tendría que vender algo. ¿Qué es esto? Moves up one space when these moves adjacent weapons get... Más... Ah, cuando lo uso. Más 6 de año este turno. Pero no se destruye. A ver, espérate. Cuesta 6. Me la compro. ¡Ay, mierda! Es verdad. Me había caído. Voy a tener que venderte, compañera. ¡Oh, oh, oh! Espérate. ¿Pasa algo si es tan... Adyacente? Ya está. El tema es... ¿Se mueve un espacio? Tengo que dejar un espacio arriba. Ah, un momento. Es verdad. Tenéis razón. Para que quiera os dos alabarda. Si es lo mismo. Tenéis toda la razón del mundo. Tenéis toda la razón del mundo. Puedo usar la mía otra vez. No sé por qué pensaba que solo podía usarla una vez. Por turno. El sobre sí que lo quiero. El sobre sí que me interesa. Si lo pongo esto aquí y lo uso por cero de energía, sube un espacio y al siguiente turno puedo meter más seis de daño con estas dos. Entiendo. ¿Me equivoco? Voy a... Creo que es mejor así porque si vas... Vale. Si vas a subir un espacio cada vez... Porque no pone ningún lado... Que solo puedo usarlo un turno. Para conseguir más tesoro. Y estos son cinco más de vida extra. Voy a probar así. A ver. ¿Qué es esto? No va a tomar ninguna acción. Windfall. When defeated adds great luck. Madre mía. Ok. Pega bien. Sí, sí. No está nada mal. Y encima pegó en área. O sea, estoy haciendo diez de daño, ¿no? Cada vez. No hace cinco de normal. O sea, estoy haciendo once de daño a todos los enemigos. Gratis. Durante dos turnos solo. Eso sí. Este está muy bien, ¿eh? Añade veneno, además. Vampire Blade. Vampírica. Me curo, imagino. Hace dos de daño. Conductive. For each adjacent course. No tengo maldiciones. ¿Cuántos ítems tiene este juego, tío? Joder. Este me gusta. Pero no puede estar cerca de la alabarda. Me gustaría ponerlo por aquí para que le afecte el sobre también. El tema es que el sobre tiene que ir subiendo. Lo hago que solo actúe un turno. Y tengo que vender uno de los anillos, quizás. O la cura. Joder, ¿por qué no he usado la cura, tío? ¿Por qué no he usado la cura? Voy a quitar esto. Ah, que tiene que estar en puto diagonal. Hostia, eso me viene muy bien, entonces. Para que le afecte esto. Lo malo es que no le va a afectar el... Ah, ocupa tres. Amigo. Pensaba que ocupaba dos. Sigue pareciéndome muy buena. Pero claro. Tengo que usar esto, tío. Si me voy, estas cosas desaparecen, ¿verdad? Bueno, espérate. Me lo llevo todo. Voy al mercader. Te vendo... Esto y esto. No, porque quiero que lo afecte cuanto antes. Tiene que estar adyacente. Sí o sí. Es que esto quiero usarlo, tío, en el siguiente combate. Voy a hacer así. Lo uso al empezar el combate y ya está. ¡Evento! Le doy un anillo. Claro, espérate. Porque me da algo de más rareza siempre. Es común. Si le doy esto, significa que me da un objeto legendario. Pero claro, puede ser que ese objeto legendario sea una puta mierda. ¿Es un objeto raro? Ah, amigo. Vale, pues voy a darle la daguita a esta. Es que me da más daño. Nada, voy a darle el anillo. ¿Me ha dado un moco? Ah, no. Citrino. Adjacent Weapon Below. Below. Recibe más tres de daño. Adjacent Weapon Below. Solo puede ser un ítem. Pues yo qué sé. Así mismo. Por ejemplo, es gratis ese ítem, así que. Vale. Estamos full. Pues ya no tengo que usar la poti. Podría vendérsela al mercader. Ah, no quiere. Vale. Estoy por tirarla. Por si acaso, y solo uso el sobre un turno. Es que me mola poder usar esto dos veces. Mega bufado. Pon el moco sobre la alabarda. Para que haga encima el daño en área. También es verdad. joder, es verdad que tú flotas. Sí o sí. Hostia, puede meter una cosa loca esto ahora. Venga. 150 de vida. 13 en el primer turno de daño. No sé si voy a invocar cosas. Voy a, voy a esperarme a, a usar esto. Voy a meterle veneno. Este turno solo. Sigue valiéndome la pena usarlo, creo. ¿No? No, porque hace 7 también este. Voy a, voy a meterle otro veneno. ¿Qué es eso? ¿Ves? Va, va a invocar. Vale. Va a echarse 17 de armadura. Voy a usar esto. Madre mía, el daño que hago, tío. A este me lo puedo cargar en un turno. El problema es que no me puedo echar armadura si hago eso. Y ahora mismo creo que me interesa más ponerme... Es que luego no lo voy a matar. Un momento, tengo esto también. Tengo una cura también, es cierto. Con esto, ¿cuánto hago de daño en total? 13 de daño. Hago 26 en total. Con esto no le hago nada a este. Nada de mierda. Es el final de la dungeon, ¿no? Se revienta encima. Me meto la cura, ¿por qué no? Tortón. Este es gratis. Va a recibir 7 de daño. Y lo voy a matar tirándole a la taza. Gilipollas. Qué gracia. ¡Se ha rayado! ¡Se ha rayado! ¿O no? ¿O no había recompensa? ¿No es raro que no haya recompensa? Igual esta es la recompensa. Por si acaso. Pero no creo que pase nada. Creo que la recompensa era este cofre. Estamos de vuelta. Hay NPCs nuevos, parece. Pero es nueva, ¿no? Vivien. La bibliotecaria. Me han dicho que Habersack Hill se está haciendo bastante grande. Pero no hay ninguna biblioteca. Hay que cambiarlo. Perfecto. Una vez que la construyas, podemos aprender cosas nuevas sobre la historia de este lugar. Debería también mencionar que soy una experta en muchos idiomas que se escriben por toda ordería. Si encuentras cualquier cosa que pueda traducir, tendrá la etiqueta de Lore. Tráemelo y te lo traduciré encantada. No tenemos nada, ¿no? ¿O sí? Estas cosas son... No tengo nada de Lore, ¿no? Tiene que ser Lore sí o sí. Pues entonces no, ¿no? No. Vale. Pero voy a construirte tu mierda. No puedo. Primero tengo que vender. Ay, no, claro. No quiero destruirlo, joder. No me di cuenta de que estoy en el menú ese. ¿Que tenga un uso? Significa que debo guardarlo, no venderlo, ¿verdad? Las tablillas son estas, sí. Perfecto. Loot legendario Lost Spark. No puede ser vendido. Ah, directamente te dicen que no puede ser vendido. Bien. Esto sí, por otro lado. ¿Qué ha añadido? No añade mucho, ¿eh? No añade una mierda esto. Pero bueno, ha sido... Ha salido gratis. Eso es Lore, Laza. ¿Esto? Pero no... No me ha dejado dárselo. Ah, lo voy a guardar esto. No me da casi recursos. A ver. Pero no tiene la etiqueta de Lore. Ah, pues sí. Vale, vale. Gracias, Chiqui, por avisarme. Pensaba que tendría Lore, pero ponía Etching. De etiqueta. Eh, perros. A vultor circled overhead, four banners beneath it. Después de 30 días, descenderán. And tore the dogs asunder those that remain sailed back to their island in a far-off land. Aprender sobre estas nuevas culturas me da una idea para un nuevo traje. Una skin. Coño. Si me traes más para leer, puedo ver más trajes. Son cosméticos, todo. Conscription. Mothers lost sons and children lost fathers conscripted to the army never to be seen again at King's order to find the center of the dungeon. ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo me lo pongo? Oficien. No, no creo que sean los personajes. ¿Sí? Ah, se elige dónde los personajes, pero no, no son los personajes. Vale. Tenemos 14 de población. Tengo que seguir haciendo comida. Vamos bien. No nos llega. Ah, necesitamos más materiales y todo. ¿Cuánto era esto? Necesitamos 30 de población para hacer la biblioteca de los cojones. A ver, me va a generar 5 de comida. Necesito 50, tío. No puedo hacer nada. Por nada. Me han dado casi materiales de recomp... Ah, espérate. Joder, se me olvidaba darle a vender. Soy gilipollas. Perdón. Ya decía yo que me parecía raro. Sigo sin tener recursos suficientes. Es que los estoy tapando, chicos. Perdón. Tengo 38. Necesito 45 para hacer otra casa. Y 50 para la biblioteca. De comida vamos bien. Pues nada. Una última run. ¿Cuánto llevo con el juego? Vamos a hacer una run más. Con esta skin. Energy Delivery. Ah, esto es lo que nos han dado, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay? Esto es lo que no entiendo. ¿Qué diferencia hay? Me vuelven a dar esto de recompensa. Bueno, con esto me dan más cosas, parece. Son quests, pero están completadas ya. Vale, pues nada. Esto imagino que es nuevo. Vale. Última run. Llevo dos horas. Hostia, tío. Si he hecho solo tres runs. Ronda relámpago. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que acabo de empezar la run, colega? Primero me quieren robar. No, no. No te dejo. No va a tomar ninguna acción. ¿Le meto una hostia más, por si acaso? Es que no voy a poder matar a este. ¿Voy a la mierda? Esto va a petar o algo, tío. ¡Ay, mierda! No me he dado cuenta que me iba a atacar el otro. Pues ya que estoy. Vale, era más preocupante. No lo he hecho nada. ¡Level up! ¡Oh! Me encanta subir dos niveles de golpe, tío. Me flipa. Objetos. ¿Qué coño es esto? Dirt clamp. Proyectil. Este ítem es pesado. Por cada estructura adyacente. Y dale con las estructuras. Y dale con las estructuras. Rough whetstone. Gasta uno para más tres. Si tuviera más armas, a lo mejor... Esto es seguro. No tenemos hazards. Esto y esto. No son los mejores ítems del mundo. Hay que ir rápido, hay que ir rápido, gente. 16. 14. ¿Te mato? Te mato. Te pego otra hostia, tío. Ronda relampago. 13 de armadura. ¿Por qué me ha hecho daño antes? Bueno, da igual. Muerto. Ítems. Uy, 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 uy. Otra vez. ¡La porra! Tres usos. Dale. Hace ocho de daño. ¡Gratis! ¡Hostias! Cuando un arma mata a un enemigo, añade 6 de furia. Cada turno hace daño. Uno de daño a uno mismo. Cada turno. Vamos a jugárnosla. ¿Tiene que estar adyacente? No, afecta a todas las armas. No me puedo llevar nada más. A mí. Evento. ¡Hostia! Ah, vale. Este es el que me daba cosas gratis. Escudo. ¿Qué me das? ¿Qué coño es esto? Una... ¿Cómo se llama? Broquel. Cinco de bloqueo. Ah, pero tengo que usarlo. Más uno de coste de energía para este combate. Pero cuando me atacan, menos uno de energía para este combate. Interesante. Sí, sé que se rompen los tres usos, pero joder, hace mucho daño. Está muy bien. Siempre desdeña la comida. ¡Hombre! 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 ¿Estos son todos los enemigos? Sí. Va a hacer cuatro de daño. Tengo tres de armadura ya, gracias a las botas. Estos acaban explotando, imagino. Y a esto no creo que le afecte el... El weak. Ah, más uno al coste de energía para este turno. Ah, sí, eso ya lo tenía antes. No me acordaba. Ture gratis. Le meto una hostia. Es que no va a hacer nada este turno. Es que no va a hacer nada este turno. Tengo varios turnos. Y va a ir recibiendo daño de veneno. Lo que me preocupa es cuando vaya a explotar. Pero por ahora creo que vamos bien. Bueno, por ahora y ya está. Se acabó el combate. Puto pensé aquí abajo. Y así gano un poco más. ¿Otra de estas? Ojonudo. Una de estas. Y un dado. Probemos así. Ahora vamos a estar un rato sin subir de nivel. Me faltan 45 px. ¡Evento! Uy, ¿tú quién eres? ¡Un capibara! Ves un muro delante y piensas que deberías darte la vuelta. Entonces te das cuenta. No es un muro. Es un gran roedor. Un capibara. Hola, amigo. Te dice. Estoy buscando objetos de este tipo. Armas. Dar arma. Toma tu objeto. Es genial. Quizás quieras una de estos a cambio. ¡Oh! Por each row below. ¿Cómo que below? Si es heavy. Tengo que ponerle otros ítems heavies. No es tan bueno, entonces. Es un poco mierda. Sí, necesita... Porque... A ver, no tengo que elegir. No puedo coger cualquier cosa. Si pongo esto aquí, cae siempre. Salvo que tenga otras cosas pesadas debajo. Es lo malo. Hostias. Me gustaría llevármelo y empezar a pillar cosas pesadas. Pero claro. No sé si me van a salir. Así que no me lo voy a llevar. No sé si me van a salir. Mod bomb. Replace with new mod bomb. Si lo uso para matar. Hace 1 de daño. Más 4 de daño este combate. Interesante. Encima gratis. Me lo llevo. Se puede girar girado. Puedes conseguir una fila debajo. Tienes razón. Pasaría a hacer 8 de daño. Nah. Ahora es cuando me van a empezar a salir ítems... Es que estoy convencido. Me van a empezar a salir ítems... Pesados. Ya verás. En los combates. Fijo. ¿Qué es esto? Hazard. Crea goo en espacios adyacentes. ¿Puedo cargármelo? ¿Puedo cargármelo? No. Ya me he puesto un escudo, de hecho. Que debería ponerme otro. Porque no puedo matarlo en un solo turno. A ver. Podría matarlo en un solo turno, en realidad. Y debería empezar a gastar las espadas para hacer espacio. Tú haces 5 de daño ahora mismo. ¡Oh! ¡Es verdad! Buena combinación. Buena combinación. Claro, pero lo pierdo, si lo uso ahora. No tengo por qué hacer nada ya. Ahí hago un zumo. Y se lo tiro. Hay que ir gastando. ¡Oh! 25 de comida extra en Haversack. Pero es que ocupa dos putos espacios, tío. Y de comida voy bien ahora mismo. Lo que necesito son recursos. Eso es vendiendo. ¿Esto es arma? Sí. 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 Me llevo la llave, por si acaso. Nah. Esto hace buen daño. Es que todavía no he encontrado puertas para usar las llaves. 35, 25. ¿Qué es esto? Wealthy. When defeated, añade 5 de oro. Voy a tener que usar una de estas, seguro. Ahora es justo... Es que no sé si esto me va a joder algo en el inventario. Imagino que sí. Por cierto, no estoy usando esto ahora que lo pienso. Había olvidado que podía usarlo. Venga. Qué guarrazos, ¿eh? 21 de daño, tío. Por el rage. Que tengo más 11 de rage. Joder. Dinamita. Otra de estas. Me llevo el dardo. Y ya está. Dinerico. Esto es vida, pero para curarme. Voy a guardarlo. Si recibo daño. Por un casual. El maestro de arquería. Se arrodillan al suelo de la mazmorra. Estirando la cuerda de su arco. He oído rumores de una rata volviendo a esta mazmorra. ¿Eres tú la que viene de Haversack? ¿Deberías unirte? Sí, dice. He oído cosas buenas. Pararé a saludar. A sentarme. No lo sé. Y vuelve a su trabajo. No hubo NPC, parece. En Haversack. Se vienen los arcos. ¿Me va a desbloquear los arcos? Mola. Suena bien. Tengo que matar a alguien para que empiece a funcionar lo del daño extra. Entonces, 6 de daño. Puedo cargarme a uno de estos. 16 de daño a todos los enemigos. Qué gilipollez. Big Finn. Fish consumable. Oh, me cura 10 de vida y añade 5 de furia. Ay, tengo todavía estos dos que no estoy ni usando, por cierto. Esto es veneno a todos los enemigos. No lo pensaba bien. ¿Puedo dibujarme el bate dos veces? A ver, sí. Supongo que puedo hacer así. Lo malo es que no estaría bufando esto. Y me interesa muchas veces para... Rematar. ¿Sabes? Ah, es verdad, es verdad. Puedo poner un zafilo debajo del otro. Buena idea. Interesante. Así afecta a bastantes armas. De hecho, puedo hacer así. Y esto va a meter una cristada. Lo único, la flor esta. Ahora. Creo que le da por culo a la flor. Pedazo de dungeon. Vale, por aquí. Aquí voy a tener que elegir si un cofre o algo para recoger. No sé qué es mejor. ¿Algo para recoger es una sola cosa y un cofre son varias? ¿O es dinero? Igual es dinero, ¿no? Podría quitar esto y ponerme el escudo este. Total, tengo este escudo ya. Sí. ¿Qué coño es esto? ¿Una vez cada turno? When this destroys an item. ¿Cómo? Hostia. ¿Se va cargando cosas? No, 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 no. Ni de puta coña. No me interesa. Ya está. No puedes meter la flor. Mueve los viales cuando usas consumibles. Ah, sí, el otro. Vale. Voy a pillar el cofre. Por cada columna a la derecha. Más armadura. Podría quitarme una de estas. Este es el veneno a todos los enemigos. Hay algo que me interese menos. Es que la cura igual ni la uso, pero... Esto, realmente. ¿Para qué? ¿No? Tom, 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 tom? ¿El oro vale de algo luego? Hostia, podría haberme curado. Se me había olvidado. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Otra vez tú? A ti yo te he ganado antes. ¿Este invocaba? Añade rabia cuando ataca. A ver, tengo un escudo de la hostia ahora mismo. ¿Qué? Cero, cero. Ah, por la debilidad. Pobrecillo. Pobrecillo, tío. No es justo. Tiene 26 de debilidad. 25. Level up. Queda un poco igual porque creo que salimos ya. Sí, no hay nada más. Bueno, el cofre. Vamos a pillar cosas para... Ah, solo es esto. Pues ya está. Para afuera. Bumbos. La porra me flipa, tío. Mejor arma. Hola, Exceled. Gestión de inventario. Uy, va directo el ratón. Y gestión de poblado, digamos. Oh, el famoso Purse. Oh, un matón del rey. Como el primero que vencimos. ¿Nos conocemos? No, querida. No, querida. Pero el rey ha oído de tus avances dentro de la mazmorra, de tus... De las riquezas que ha conseguido. Estás tomando tesoros que le pertenecen a él. Todo debajo, en las profundidades de la mazmorra... Ah, no. Todo lo que hay en la mazmorra, bajo horderia, pertenece al rey. Eh, Batuizaro... Pero sin esas riquezas, nosotros no podríamos hacer nada. Silencio. Esta será tu única advertencia. Si volvemos a verte en la mazmorra, las consecuencias serán severas. Nuestros ejércitos erradicarán este lugar patético. No intentes ser un héroe. Que sí, que sí. Suda los cojones. Suda los cojones. Esto es para vender o sí. Todo esto es para vender. Perfecto. Esto no podía, ¿no? No sé ni para qué es. La Lost Spark. Supongo que sí. Venga. Done. Dios, podrá dar con un montón de peña. Primero, no podemos. ¿Por qué? No consigo recursos de estos del martillo, tío. ¿No lo he vendido? Se me ha vuelto a olvidar vender. Hostia, puta, tío. Pienso que el botón de Done es el de vender. O sea, no me habléis. Librería. Ah, porque está eso ahí en medio. Bueno, pues... ¿Aquí puedo? Sí, aquí puedo. Y ahora casas tampoco puedo. Vale. Ah, para investigar nuevos objetos. Reliquia. No pueden ser rotados. Añade dos de energía cada turno. ¿Y cómo los selecciono? No puedes encontrar ítems raros o legendarios como recopasas de combate. Igual tengo que preguntarle a la bibliotecaria. Mira al alquero. Este pueblo necesita un protector. Así que aquí estoy. Tus manos están sucias. Necesitas un arma más digna. Para aprender más de este arte antiguo, te ofrezco este entrenamiento. Lecciones de arquería. Es una misión, ¿no? Para aventurarme con el arco. Una vez hayas aprendido lo básico, podemos expandir nuestro conocimiento de arcos y flechas. ¿Te sobra el pueblecito, Andrea? Yo creo que está bien. No lleva mucho tiempo. La verdad. A menos por ahora. Necesito quedarme en algún sitio y qué mejor que... Danamong... Que entre mis gentes. He visto que has hecho una nueva casa para los votantes. Aumentar la población de Haversack creará nuevas oportunidades y traerá nuevos invitados. ¿Significa eso que puedo construir...? No. Que tengo que hacer más casas. Básicamente. A lo mejor quiere que haga un ayuntamiento o algo así. No solo son edificios, es un pueblo. También tienes que aprender a organizar las cosas. Podríamos vender más cosas si tuviéramos decoraciones alrededor de la tienda. Prueba estas cosas. ¿Vale? Decoraciones comerciales. Esto podría ayudar también. En el modo de construir... Hover over the store. You should see any nearby decoration highlight in green. Vaya. Habría dejado más espacio. Lo malo es que me pide precisamente recursos de los del martillo. Que tengo 17 y necesito para crear casas. Así que no voy a construir nada. Voy a meterme de nuevo a la mazmorra. ¿Puedo hacer que te quites la idea de la cabeza? No puedes. No puedo evitar que entres. Pero quizás pueda animarte para que vayas con alguna armadura. Misión. ¡Ojo! Spike Helmet. ¡Ah! Una build de devolver daño. Quizás. Interesante. Está guay que el juego te vaya enseñando esas mecánicas así con misiones. Oye, ¿dónde coño ha ido? ¡Madre mía! Matthew. Veo que has vuelto a la mazmorra. Eh... Sí, es cierto. No eres la única que explora esas profundidades. Matthew. Matthew te espera en las runs estándar de la mazmorra. Te da objetos que te ayudarán a iniciarte. Quizás te encuentre ahí abajo. Y pueda darte algunas indicaciones. También estoy buscando... Sparks. Es lo que tenemos, ¿no? ¿Has oído hablar de estas fuentes de energía misteriosas? Podemos usarlas para abrir nuevas profundidades en la mazmorra. Eso es exactamente lo que necesito. He intentado ir más profundo en la mazmorra. Creo que mi madre ha sido atrapada ahí abajo. Ella desapareció en un asalto a las profundidades. Es lo mismo que arruinó el antiguo pueblo. Un asalto del rey, imagino, ¿no? Necesitamos Lost Sparks para encontrar a los que están perdidos en las profundidades, bajo Orderia. Necesitamos un nuevo aventurero suficiente, who can brave, que pueda arrasar, pueda ser valiente en las profundidades, no sé cómo decirlo. Envalentonarse en las profundidades y encontrar esos Lost Sparks. Y necesitamos más pueblerinos, más habitantes. Toda la información que podamos conseguir. No será fácil. Déjame enseñarte algunas cosas que podemos investigar juntos si estás interesada. Hay más áreas para desbloquear. ¿Tienes Lost Sparks? Tenemos uno. Vale, la llave a las profundidades. Ah, que necesito los objetos para lo de antes también, creo. Claro. O sea, lo que salía aquí en gris con lo de la biblioteca era que necesito primero el objeto en cuestión. Que creo que cada uno añadía un debufo para esa run. Sacarlo y entonces puedo investigar lo nuevo. Completado. Está. Veo que te estás convirtiendo en una exploradora experimentada. Has traído Sparks perdidos. Así que puedes hacer llaves. Sé todo acerca de estas reliquias mágicas. Son tan pequeñas que las puedes meter en tu bolsillo. No tomarán espacio en tu inventario. Las llaves, imagino. Encuentra las escaleras que te lleven a las... que te lleven más profundo. En las cuevas. Deep Cave. Siguiente bioma, ¿no? Entiendo. Usa la llave para desbloquear la puerta. ¿Crees que mi madre estará allá abajo? Quizás. Pero continúa reuniendo Lost Sparks. Hay muchas más áreas en las profundidades. Interesante. Haría otra run. Me está gustando también, pero... Estaría bien jugar a otro jueguito antes de dejarlo por hoy, ¿no? Me falta un NPC. ¿Tú quién coño eres? ¿Hassel? ¿Curse? Te recuerdo del colegio. Estabas esperando mientras yo me graduaba. Esa soy yo. Siempre pensé que eras tan guay. Everyone always loved me at the old school house. Todo el mundo me amaba. Pues vale. Antes de que se quemara. Así que me convertí en profesora. Si tuviera una escuela... ¿Podrías construir una? Vale. Así que puedes hacerlo. Si necesitas un descanso... Pásate por aquí. Puedo enseñarte todo tipo de cosas. Si alguna vez estás confundida o perdida, un poco de educación lo arreglará. ¿Qué te puedo enseñar hoy? Enséñame sobre la dungeon. Es enorme. Se... extiende bajo orderia. Y va cambiando. Never mind. Vale. Vamos a preguntarle más cosillas si queremos. ¿Cuánto cuesta hacer la casa? ¡Dios! 150 de comida, 100 de... lo que coño sea eso. Es como un escudo. Y 50 recursos de construcción normales. Pues nada. Esta semana toca Roll Laza en principio o el martes. Faltan por confirmar Tildom y Chibi, pero en principio... Vale, puede que sea el miércoles. A Tildom le viene mejor el miércoles, pero podría también el martes. Falta Chibi por decirnos algo. Venga Neko, nos vemos, tío. Gracias por pasarte. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Muy guapo. ¿De LED? No, no quiero... Pero bueno, puedo salir del juego. Ahora. He guardado ya. Hay un botón de guardado rápido. Ah, sí, lo estáis viendo encima de la webcam. Está muy bien el juego. Parece un pique. Sencillito por ahora, pero estoy seguro de que se complicará. Cuanto más avances en la mazmorra. Pero tiene... Parece que tiene mucha variedad de builds. Eso mola. Imagino que todo el tiempo que ha estado en Early Access ha sido precisamente para eso. He estado más de dos horas, tío, con el juego. Tiene cojones. No me he dado ni cuenta. Cuando he preguntado, genuinamente pensaba que llevaba una hora.